Gracias Manuel por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, muchas gracias a Reyes de Participar. ¿Me recuerdas el título de la conferencia de Reyes? A ver, el título es mi escenográfico. Entre bastidores, ¿qué dicen los picosos escondidos sobre la construcción del espacio? Es sobre todos los trabajos que llevamos a cabo sobre aquellas obras no visibles, aparentemente no visibles. Este título, cuando lo he visto, me fascinó, porque todas estas cosas me fascinan, por supuesto. No vamos a hablar, porque eres tú que vas a hablar, pero yo podría hablar sobre lo visible, lo invisible, y por qué decía que el arte rende visible lo invisible a través del viento o a través de, no sé, la representación. Digo eso que me agrada mucho, Rebravos, y hacer esta introducción esta tarde otra vez, dentro de este doctorado que es fundamental de haber empezado eso y que vamos a desarrollar mucho, esta iniciativa común con sede aquí en el Museo Picasso y dentro, lo voy a decir claramente y he dicho muchas veces, dentro de la excelencia que tenemos dentro del Museo Picasso, hay muchas excelencias, tenemos este centro de resarca, de investigación a nivel de la conservación preventiva y a nivel del estudio. Digo siempre, desde siempre, y hablo también para los jóvenes que están aquí, que están estudiantes, que están haciendo doctorados, la historia de arte, se hacen los con los ojos, es importantísimo de tener una cultura también de la teórica, desde Plinés, el antiguo Plin l'Ancien, hasta no sé quién, Warburg y Marshall y Warburg, cosas historiadores contemporáneos. Tenemos que tener una cultura histórica, pero el arte se mira con los ojos y un historiador de arte tiene que hablar de las obras a partir de sus ojos y cada uno tiene los suyos con su propia cultura memoria visual y siempre que me ha fascinado con los grandes restauradores, dentro de eso hay reyes, es que miramos las cosas, miramos la misma cosa, pero tenemos cada uno nuestras maneras de mirar y con las técnicas, etc. Lo principal, más allá de los textos teóricos que tenemos que conocer, el fundamental para un museo y para hablar del arte y para mirar el arte, es de mirar las obras. Y mirar las obras detrás de las obras me parece también algo fantástico y esencial. Voy a seguir en francés, todo el mundo comprende el francés, bien évidemment. Bienvenido a todo el mundo y vamos a escuchar. Pero quizás, Jessica quería hacer una pequeña intervención antes de escuchar a Reyes hablando de una cosa... Y no es la primera vez, tengo por aquí, no sé dónde, hemos hecho hace dos años un coloquio aquí que ha tenido un éxito internacional sobre la pintura... ¿Cómo se llamaba este coloquio en catalán? Llamaba al voltán de Picasso. Eso es, con un pequeño... no sé, habíamos publicado cosas, se ha publicado, está publicando en internet, etc., etc. Estamos dentro de la misma temática. Cada vez se puede añadir y voy a decir que normalmente este año que viene, dentro de menos de 12 meses, tendremos también una exposición alrededor de estas investigaciones sobre el contenido, sobre la pintura detrás de la pintura, a partir de las colecciones tan singular, tan particulares, tan importantes que tenemos en el Museo Picasso de Barcelona. Reyes habla directamente o Jessica quiere añadir algo? Yo quisiera hacer un gran agradecimiento a Reyes porque efectivamente ese título me ha explicado algo de lo que hay debajo del título. Me parece que, como siempre, en mi invitación decía que las intervenciones de Reyes son apasionantes porque mezcla alta tecnología con relatos escondidos y eso es siempre maravilloso y muy seductor. Por favor, agradecerle porque me consta, hemos hablado y ha llevado adelante esa investigación que ya lleva tantos años haciendo para esta sesión y esto te lo agradezco enormemente, Reyes, muchísimo. Y decir que tenemos aquí a Angula con su iPhone caminando por París de la biblioteca hacia su casa, bienvenu Henri, merci d'être ici aussi. Y nada, gracias al museo por hacer posible todo este doctorado que esperamos que pueda llegar lejos en la esfera internacional y llevar a Barcelona a ser un centro de investigaciones picasianas. Gracias por contribuir, Reyes, a esto con tanta ilusión que le has puesto y con lo ilusionados que estamos todas. Muchas gracias. Nada, gracias. Gracias. La verdad. Gracias a vosotras. Ilusión siempre le ponemos. Y bueno, pues hacemos lo que podemos, pero siempre, la verdad es que siempre te agradecer el apoyo y el interés que ponéis. ¿Quieres que comparta ya la pantalla? Sí. Vale, a ver. Ay, espera. ¿A dónde nos hemos ido aquí? Aquí. Vale. Aquí lo tenemos. Muy bien. Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Espera, ¿habría que ponerlo? ¿Lo veis bien? ¿Sí? Sí. Pues perfecto. Muy bien. Bueno, pues como decía... Como decía... Todo completa, perdona. Emanuel, es un título muy escenográfico, ¿no? El título de entre bastidores. Y la verdad es que me parece muy sugerente, cuando hablé con Jessica, porque en el fondo de bastidores es la expresión que describe la acción de estar... ¿Se ve bien? Que me sale aquí una cosa rara. Se ve perfecto. Ah, vale, para. Pues como decía, pues entre bastidores es la acción de estar situada, ¿no? En el perímetro interior del escenario y estando oculto por los espectadores, ¿no? Y el tiempo entre bastidores es sinónimo de acción privada. Y me gustaría que nos quedáramos con esta idea de acción privada para situarnos en el tema de hoy. Ah, perdón. Espérate. Ahora no sé. Esto pasa raro. Vale. Ya. Sí que pone, please move this window. Sí, ¿verdad? Pero no sé... Queda... Sale algo raro. Voy a intentar... Espera. Es que no sé muy bien para poner la pantalla completa. La pantalla completa. Un poco más hacia la izquierda. No sé que no me sale pantalla completa. Un poco... Ahora un poco la de... Esta. Ah, pues había tocado... Pero me sigue saliendo esto, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Qué lo vamos a hacer? No sé. Lo lamento. Please move this window away from the surface. Ahora es lo mejor, ¿eh? Ahora es lo mejor, ¿no? Vale. Pues perfecto. Venga, pues ya las puse aquí. Pues como decían... La frase de Picasso de que un cuadro no vive más que por aquel que lo mira me pareció de lo más sugerente, ¿no? Porque vamos a intentar hoy, esta tarde, ver un poco más allá de la imagen visible, ¿no? Me está fastidiando lo de esto que nos está saliendo aquí. Pero... ¿Sabes lo que es? No sé. ¿Puedo intentar salir y volver a entrar? ¿Queréis? Sí. O... Y el PDF, si no. Ah, porque es PDF, ¿eh? ¿O no es el PDF? Este es PDF. Puig, espera. ¿Surto y entro a entrar? Sí. Puig, sé que probar el... A ver. Y probo... O teníamos aquí... Diría que era el PDF, ¿no? El que... A ver. No sé, eso no lo he podido ver ahora. Bueno, diría... A Surve. A Surve. A Surve, vale. Pues venga, pues... Ufema, eso es PDF. Ok. A mí y yo, ¿no? Bueno, pues como os decía, que la frase de Picasso, ¿no? De un cuadro no vive más porque aquel que lo mira, a mí me iba el pelo hoy, ¿no? Porque vamos a intentar mirar un poco más allá de la imagen visible, ¿no? Y me gustaría reflexionar sobre aquellas imágenes que no vemos, pero que nos ofrecen un... Una alternativa al relato canólico para construir relatos nuevos a partir de lo que contienen las obras, ¿no? Y... Vamos a partir de un tema, como decía antes Emanuel, ¿no? De los restauradores miramos las obras, ¿no? Pues un tema que para mí es capital y para los restauradores es capital, como es la materia. El estudio de la materia a mí siempre me ha fascinado y me encantaría ver si os puedo contagiar mi entusiasmo esta tarde, ¿no? Para involucrarnos en esta cantera por explotar que es el proceso creativo de Picasso y del que poco a poco pues vamos descubriendo pormenores que nos sugieren lecturas nuevas y nos abocan a nuevas recepciones de su obra. Pero siempre, en nuestro caso, basado en parámetros cuantitativos, ¿no? En datos contrastables, ¿no? Aquí pongo unos ejemplos de cómo es nuestra manera de trabajar. Bueno, el binomio Picasso entre bastidores me condujo al teatro, así como primera idea para empezar esta charla, ¿no? A esa vinculación que Picasso tuvo con los escenarios desde esa dualidad de pintor que escribe o de pintor o de escritor que pinta, ¿no? Pero para no partir del relato conocido del pintor bohemio y sin recursos que tiene que reciclar sus telas, pues nos vamos a situar en el año 1917. Porque hemos analizado algunas obras del año 17 en el que Picasso se convierte en un pintor escenográfico, ¿no? Y converge el teatro y la pintura y sale del espacio pictórico, ¿no? Desde una visión puramente técnica, personalmente a mí el año 17 me parece un momento creativo bastante cómodo, ¿no? Donde Picasso despliega mucho oficio, explota muchos recursos, ¿no? Y en el fondo transfiere su día a día a las pinturas, ¿no? Como en este caso el hombre con frutero. Cuando analizamos la radiografía, que es la foto en blanco y negro que tenemos abajo, y descubrimos debajo de este plano negro un brazo potente, realmente, y la estructura carnosa de las manos del arlequín, ¿no? Que tenemos a la izquierda. Pero también descubrimos más arriba un vestucio de cara naturalista, ¿no? Como si el plano negro fuera una estructura real, ¿no? El plano negro visible para nosotros. Fue una estructura real donde se ocultara el mismo Masine. Al final el espacio pictórico es un espejo del mundo real para Picasso en este momento, ¿no? Y tenemos la sensación de que es el actor que se está vistiendo para salir a escena como si fuera realmente un actor de los que salieron a escena de verdad, ¿no? Pero como os decía... Ay, perdón... Ya. En este periodo, al final, repite un poco esquemas pictóricos, para mí, ¿eh? De manera un poco impersonal. El teatro no deja de ser un arte colectivo. Y en esta pintura, por ejemplo, de Arlequín y Mujer con Collar del Pompidou, pues podría ser un buen ejemplo de este arte colectivo. Porque en las zonas blancas moteadas de negro, ¿no? Este tipo de decoración que Picasso utilizara tanto a partir de este momento, bueno, y empezara a utilizarlo en el año 13, 14, ¿eh? Pues en esta obra, echa en Roma, en el año 17, si os fijáis bien, aparece en estas zonas blancas la palabra Juan, escrita con lápiz, con lapicero, buenas. Aparentemente, con la letra de Picasso, ¿no? Como si la tela fuera parte de un proyecto escenográfico y Picasso estuviera dando instrucciones para que otro la completara. Es una cosa curiosa, porque esta obra... Hay fotos donde está en la etapa anterior, donde todavía estas zonas blancas moteadas de negro están simplemente blancas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, cuando miro esta obra de cerca en el Pompidou, el que realmente aparece la palabra Juan en todas las zonas blancas con motas negras, ¿no? Pero, bueno, esta especie de delegación donde realmente no hay duda que delega es en su presencia en los 170 metros cuadrados, ¿no?, de telón de Pagat, ¿no? Que es un auténtico ejercicio de metaficción donde la propia pintura representa un espacio teatral, ¿no? O donde años más tarde pues lo hará igual en el gran telón del Trembleu, ¿no? Pero donde a mí me gustaría llegar hoy, esta tarde, es al espacio creativo más personal, al ejercicio de pensamiento en imágenes que será la matriz de su proceso creativo, ¿no? Porque Picasso reflexiona sobre sus obras y sobre el mismo y a menudo se incluye en el discurso narrativo y crea otra realidad, juega alrededor del proceso de creación y salta de la ficción a la realidad. En determinados casos, yo a veces he pensado si no es un ejercicio próximo a la arteterapia, ¿no? Porque expresa con imágenes aquello que no es capaz de hacer con palabras, como en el cuadro de la vida o en los retratos de Casallemas muerto. Pero antes de entrar a revisar algunos casos de estudio y ver los resultados a través de imágenes técnicas, me gustaría situarlos en los orígenes, ¿no? Porque ya en los cuadernos de juventud vemos que Picasso nos está emitiendo claves que conviene al espectador a mirar más allá de lo que ven, ¿no? Más allá de las superficies visibles. Estas dos páginas de cuadernos, son de dos cuadernos diferentes, ofrecen una escena dentro de la escena, emplean una estrategia narrativa basada en utilizar el espacio pictórico como elemento portante donde desarrolla la acción. En este caso son acciones aisladas, ¿no? Es el joven dibujando, simplemente, ¿no? Pero más adelante descubriremos que lo que él representa son ideas, son episodios, y son episodios, son escenas que se conectan y acaban hilvanando un discurso narrativo sólido. Fernando Livien quiso dar una imagen muy romantizada, ¿no? Sobre el uso y el reuso de las telas de soporte. Pero ahora, facilitado por los recursos tecnológicos, disponemos de elementos contrastables, como he dicho al principio, para poder atestiguar que Picasso, en muchos periodos, evita voluntariamente la sensación de vacío que ofrece un lienzo en blanco. Cuando reutiliza, deja vestigios de forma voluntaria para atraer la atención del espectador, ¿no? Y otorga de esta manera, en mi opinión, una dimensión performativa a la obra, ¿no? Porque el visitante, ¿no? El observador, entra realmente en juego con la obra, ¿no? Cuando en el 55 Picasso ofreció a Cruzeau la posibilidad de registrar su proceso de creación, pues está haciendo de su privacidad creativa un hecho público, ¿no? Pero es que lo seguirá haciendo ante el objetivo de muchos otros fotógrafos, ¿no? Pero antes de demostrarse o de desnudarse de una manera tan manifiesta, ya había desvelado detalles ocultos de sus obras a través de su correspondencia, de sus fotografías o sugiriéndolo abiertamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de la maternidad de 1901, de esta maternidad, ¿no? Y recuerda que bajo ella hay un retrato escondido, un retrato oculto de Marc Jacob, ¿no? Y él ya está intuyendo que antes o después la tecnología permitirá estudiarlo. O cuando el mismo año del Mr. Picasso comentó que en la pintura de la danza, aquí, había guiños que sugerían al espectador abezado que estaba observando una pintura estratificada, no una simple imagen o no una simple capa pictórica. Picasso ya se estaba moviendo, ya venía moviéndose desde joven, ¿no? En una superposición de conexiones, pero dejaba vestigios para poderlas descubrir. Y si van a la Tate y veis esta obra en directo, está llena de grietas por las cuales respira la pintura de abajo, respiran colores completamente diferentes, ¿no? La Tate hoy presenta esta obra como una pintura multicapa y los conservadores hablan de una pintura multicapa, tal cual, ¿no? Repintada por Picasso al menos tres veces en el espacio de dos años, ¿no? Como conocedor de los materiales, él sabía que con el tiempo y el proceso de secado de la pintura, las grietas que irían apareciendo en las capas superiores, como pasa en la danza, dejarían aflorar los colores de las capas internas. Y estos detalles los vemos en muchas de sus obras porque son el resultado de la interacción de los materiales, ¿no? Decía al principio que para mí los materiales es mi tema de estudio favorito, ¿no? Cada color posee una composición química y no es lo mismo un blanco de plomo, por ejemplo, que un negro de humo, ¿no? Puesto que cada pigmento satura con una determinada cantidad de aceite, tiene un coeficiente de hidratación propio, tiene un tiempo de secado diferente, ¿no? Y Picasso lo sabe. Esta interacción de los colores y materiales se aprecia a simple vista en muchas de sus obras, ¿no? Y esto es lo que me llevó a indagar en ellas antes de disponer de recursos más sofisticados, haciéndolo simplemente, pues como lo que decía antes Manuel, ¿no? Mirando bien, en directo y no por foto, ¿no? Pues podemos conocer la respuesta de los materiales, podemos intuir aquello que no vemos, podemos descifrar lo que nos está diciendo la capa superficial y que en algunos casos hay que entenderla como un velo que oculta otra escena. Esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? Del velo que oculta otra escena, es un ejemplo muy conocido de la obra de Antibes, donde Picasso no solamente tiene la osadía de tomar prestado, por decir algo, una obra antigua con un retrato formal, ¿no?, de un militar, sino que además no simplemente la cubre, es que la interpreta. De alguna manera hace una transposición, ¿no?, del brazo del personaje. Ahora no vamos a pararnos a analizarla, se nos pasaría la tarde, ¿no? Pero es muy interesante la transposición que hace, la transformación que hace del personaje subyacente al personaje visible, ¿no?, al comedor de erizos, ¿no? Pero es que simplemente, como os decía, pues el observador un poco abezado ya ve que estas grietas, que pongo aquí a la derecha, ¿no?, que es el detalle de la mano, son unas grietas de una pintura curiosa, de una pintura antigua, ¿no? Estas grietas son más propias de una pintura del siglo XIX o del siglo XVIII que del siglo XX, ¿no? Con lo cual, ya pues hay muchos detalles sin necesidad de tener la altísima tecnología, que si nos molestamos en mirar en directo a las obras podemos descubrir muchas cosas o al menos podemos alertarnos, ¿no?, de qué está pasando, ¿no? En ocasiones es el mismo artista quien desvela la capa no visible, como por ejemplo este ejemplo que es el mismo que he puesto dos diapositivas antes, ¿no?, que es una guitarra del año XVI, ¿no? Cuando Picasso vemos que firma raspando la capa pictórica, ¿no?, raspando la superficie, pero sin llegar a raspar la inferior. Vemos por otra parte, esto nos dice mucho, esta manera de romperse la pintura, nos está diciendo que cuando pintó en el XVI la pintura visible, la capa de abajo estaba completamente seca y por eso se despega también la capa de arriba, ¿no?, porque no ha llegado a unirse por abajo. Son pequeños detalles que nos pueden ayudar a comprender muchas cosas, ¿no?, de la técnica, del tiempo de secado y por tanto, pues interpretar cuánto tiempo hace que Picasso pintó esta pintura y cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, hasta que la ha repintado, ¿no? Al final, trazar una línea, en este caso una línea, arañar una línea en este caso, ¿no?, es un acto físico, nunca mejor dicho, ¿no?, cuando la está arañando, ¿no?, está haciendo una especie desgrafiada, ¿no?, en el que el cuerpo y la mente están en sintonía, ¿no?, y Picasso pues conoce exactamente el lenguaje que tiene el papel, que es muy diferente de la tela, que es muy diferente de la madera, que es muy diferente de los colores, como decía antes, pues no tendrá nada que ver un negro con un blanco a la hora de rayarse, a la hora de agretarse, ¿no?, pero vamos a intentar dar un paso más, ¿no?, porque el proceso que Pekasiano, desde mi punto de vista, no se basa solo en el empleo de una determinada materia prima, ¿no?, ni en la naturaleza físico-química de los materiales, que es lo que estudiamos, ¿no?, sino realmente en una auténtica sintaxis de formas y colores. Y este argumento lo hemos ido consolidando a través de los proyectos de investigación que a lo largo de los años hemos llevado a cabo en el museo y de otros que hoy me permito tomar prestados de otros colegas para enseñaros aquí, ¿no?, y de todos los estudios técnicos que hemos hecho de las obras, ¿no?, estudios en profundidad con métodos de análisis, pues que cada vez son más sofisticados, cosas que habíamos estudiado hace diez años, ahora podemos retomar y podemos revisitar y seguramente descubriremos más cosas, ¿no?, que desvelan, como decía al principio, pues nuevas narrativas, significados completamente desconocidos, ¿no?, un caso, pues, el famoso autorretrato con peluca, ¿no?, y gracias a toda esta tecnología, pues yo creo que podemos empezar a completar otros relatos, ¿no?, otros relatos que complementan, que no tienen por qué anular los relatos anteriores, pero sí complementarlos. Usando técnicas como la fotografía espectral macro, digital, la colorimetría, la reflectografía de infrarrojo, las radiografías tradicionales, ¿no?, así como los análisis químicos para la determinación de materiales, aquí os pongo, pues, el ejemplo de zona donde se han hecho análisis químicos y análisis más en el mundo de la física, ¿no? Bueno, pues, poco a poco podemos ir descubriendo otros sustratos de la obra picasiana y podemos tomar conciencia de la complejidad que entrañan algunas de ellas, ¿no? Es apasionante reconstruir el proceso por el cual Picasso dispuso los materiales, cómo traza la pincelada con el fin de lograr una especie de acoplamiento entre las formas, ¿no?, y aquí se ve perfectamente, ¿no?, en el autorretrato con peluca. Pinturas como la copa hablaba, realizadas en un formato inusual, porque no es un formato retrato, es un formato, ya se ve aquí en la foto, alargado, que se aproxima a una especie de reducido formato panorámico, formato marina, pero dispuesto en posición vertical, ¿no?, donde primero encaja un retrato masculino, que sería este de la derecha, que vemos en esta magnífica fotografía infrarroja realizada por nuestro amigo Marcello Piccolo del Instituto Nelo Carrara de Florencia, y como digo, pues, primero encaja, esto es realmente una primicia, ¿no?, lo que se está enseñando, realmente hasta ahora podíamos determinar solamente a través de la radiografía, pero imaginaros la perfección de imagen que obtenemos con el infrarrojo, ¿no? Como os digo, pues, primero encaja un retrato masculino, después padece modificarlo y añade unas flores en la mano de este retrato, ¿no?, y acaba resultando una copa con unas flores diferentes, ¿no? Hoy no tendríamos tiempo, esta tarde, de poder establecer equivalencias o superposiciones, ¿no?, y conexiones que, así como visita rápida, pues, nos llevaría al marco decorado, ¿no? Un espacio, una obra de nuestra colección también, un espacio también inusual, ¿no?, porque realmente Picasso encaja estas formas en un marco que él recicla, ¿no? Y, por otra parte, aparte de espacio inusual, un espacio cromático, que no azul, ¿no?, donde el vacío, el espacio en blanco, es tan importante como el espacio que dibuja y que ocupa. La imagen subyacente de la copa blava la estamos viendo en blanco y negro, pero espero de aquí a unos meses poder tener todos los resultados de las estatigrafías, ¿no?, y poder realmente analizar qué colores reales tiene este personaje de perfil, ¿no?, con lo cual, pues, volveríamos un poco a esta idea inicial, ¿no?, de esta sintaxis de formas y colores, ¿no? Al estudiar con estas nuevas metodologías, pues, yo creo que tenemos forzosamente que cambiar la manera de mirar. Tenemos que, al analizar las obras y descubrir, pues, nuevas imágenes ocultas, rechazadas o transmutadas, a mí, personalmente, esto me sitúa en clave de planos o de espacios bidimensionales, ¿no?, que al final acaban por conformar una estructura, una auténtica estructura tridimensional. Yo lo he puesto así, de una manera muy visual, pero es que realmente hay que entenderlo así, ¿no? Yo por eso propongo, pues, una mirada más en clave topográfica, desde la epidermis hasta llegar a entender toda la estructura interna que conforma el cuerpo de la obra. Y aquí es donde radica la complejidad de muchas de las obras, ¿no? Y os he puesto este ejemplo de ciencia y caridad porque realmente es un ejemplo de complejidad estructural, ¿no? Yo alguna vez, para explicar el estado de conservación de una pintura especialmente rica en materia y especialmente degradada, pongo el ejemplo de las capas tectónicas, porque pienso que es un ejemplo muy ilustrativo y muy visual, ¿no?, de cuando se rompen las capas tectónicas en un terremoto, ¿no? Porque para entender esta complejidad de capas hay que tocar la obra, y eso los restauradores, pues, tenemos la suerte de poderla tocar en directo, ¿no?, poderla sentir en directo. Y como digo, hay que sentirla, hay que sentir su solidez o su fragilidad, como en este caso, ¿no? En el caso de ciencia y caridad, que es una pintura con las capas interiores auténticamente rotas. Durante la restauración de la pintura, hace un par de años, en el proceso de fijación de color, realmente vivimos la sensación física, y hablo de sensación física, táctil, ¿no?, de la estructura estatigráfica que tiene esta obra. Sufrimos la dificultad de tener que recolocar las capas y después tenerlas que cohesionar entre ellas y después acabarlas por fijarlas a la tela, ¿no? Y estas capas no eran ni más ni menos que las diferentes escenas, que, aun siendo no visibles, sabíamos que estaban allí y sabíamos en qué orden. Y todo esto lo sabíamos después de muchos años de estudio de la obra. No lo aprendimos en el momento de empezar la restauración. Al contrario, empezamos la restauración porque sabíamos perfectamente, o sabíamos bastante bien, qué es lo que teníamos entre manos, ¿no? Picasso, sin modificar sustancialmente la composición, fue equilibrando la pintura con pequeñas rectificaciones y, sobre todo, fue ensombreciendo la escena, cerrando literalmente puertas y ventanas, cubriendo la sábana blanca de la cama con una manta oscura, en definitiva, haciendo de la composición pictórica una escenografía viva, ¿no? Todo esto ya se presentó parcialmente cuando se hizo la exposición de Ciencia y Caridad al Descubierto, ¿no? Bueno, pongo aquí las estratigrafías también, un poco para que entendáis cuál es realmente la complejidad de capas que tenía esta pintura y que, por tanto, a la hora de romperse no se rompía una capa pictórica, se rompían muchas capas, una sucesión de capas pictóricas, y volvemos al inicio, ¿no? Cada capa pictórica tiene una manera de romper, de dilatar, de agrietar, etcétera, ¿no? Y como digo, este diálogo que hoy podemos establecer con la obra lo podemos hacer porque conocemos el proceso creativo, ¿no? Yo cuando me sitúo delante de una obra, y en particular de las de la colección de Barcelona, que, bueno, pues puedo disfrutar a diario, tengo la sensación de que la obra me interpela, ¿no? Porque cuando nosotros analizamos e intervenimos una obra, nos tenemos que alejar de esta imagen visible, evidente, ¿no? De lo aparentemente incuestionable, y tenemos que valorar o valoramos otros aspectos de la superficie que no son tan notorios y que, evidentemente, por fotos sería imposible de apreciar, como son el brillo, la textura, la opacidad, las grietas, ¿no? Ponía el ejemplo de la obra de Antibes, ¿no? Que esas grietas, pues para quien se dedica al arte antiguo, le recuerdan más a unas grietas de arte antiguo, ¿no? Que no unas grietas de arte del siglo XX, ¿no? Y, como digo, pues este fenómeno de ahondar en las circunstancias de cada obra es una invitación a indagar en ellas, que a veces lo que pasa es que nos hace perder este momento complaciente, ¿no? De estar delante de la obra y simplemente disfrutarlo, ¿no? Y nos lleva a una situación de cierta tensión, ¿no? Y de cierto careo permanente con Picasso, de decir, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué tengo aquí, no? Y uso este término así un poco jurídico, ¿no? De careo, pero es que a mí las obras de Picasso me provocan la necesidad de profundizar en ellas, ¿no? Porque lo que vemos a simple vista no siempre, o por todo decir que casi nunca, es lo que está. Y esto lo saben muy bien los museos que han estudiado en profundidad sus obras, ¿no? Algunas de estas pruebas las hemos ido encontrando a lo largo de los años y están escondidas y no son tan evidentes a simple vista, ¿no? Pero otras, pues ya hemos visto que la tecnología actual nos ayuda a retirar el velo. Sin embargo, otras las tenemos delante y solo requiere una mirada un poco perspicaz, ¿no? Combinada con un cambio de actitud en la manera de mirar. Porque yo creo que estamos acostumbrados a ver las pinturas de Picasso como el resultado final de un proceso que se inicia con el boceto, ¿no? Y en Picasso la ruta para pasar de la génesis a la idea, ¿no? La génesis, perdón, de la idea a la producción, yo creo que no está en lineal. Y cada vez estoy más convencida, ¿no? Con todo lo que vamos estudiando. Por ejemplo, ya en la Coruña, la construcción de estos dos retratos le conduce a dejar constancia, ¿no? Cuando vemos este pequeño dibujo de cuaderno, aquí, el de la derecha, ¿no? Con dos figuras que guardan una clara semejanza con los dos retratos, pues la deducción más obvia sería documentarlas como dibujos preparatorios para los dos retratos de la Coruña, ¿no? Y aquí se acaba de historia, ¿no? Pero si valoramos otros elementos periféricos, y conocemos un poco a Picasso, pues esta afirmación ya no se sostiene de forma tan concluyente, ¿no? Porque dices, bueno, hizo dos pequeños esquemas de dos modelos que estaban posando al mismo tiempo. No sé, el niño era hábil, pero pudo pintar dos retratos al mismo tiempo. Estaban los dos personajes posando juntos. ¿Qué sentido tenía pagar a dos señores para posar al mismo tiempo? Yo veo estas cuestiones, ¿no? Pero cuando analizamos ya de forma más exhaustiva uno de ellos, el de la boina, y vemos que entra en escena un tercer elemento, como es la radiografía. Resulta que la radiografía del hombre de la boina nos descubre unas palomas en vertical, yo lo he puesto en horizontal, en sentido contrario a como después pinta el hombre de la boina, ¿no? Como digo, nos descubren unas palomas que transportadas al cuaderno, pues ya le aportan un significado completamente diferente, ¿no? Y nos conduce a un escenario con dos realidades diferentes, ¿no? Veis las palomas aquí perfectamente visibles, ¿no? Pero ahora, claro, al añadir este tercer elemento, pues tal vez esta hoja de cuadernos la tenemos que replantear de otra manera. Mira, porque entonces, claro, ya es un boceto preparatorio o es un ejercicio de memoria de esos que tanto le gusta hacer a Picasso y que tan buena memoria tiene, ¿no? Memoria visual extraordinaria, ¿no? O simplemente el niño crea un espacio paralelo fundiendo la imagen de tres obras diferentes en una hoja de sus cuadernos, ¿no? Para guardar el recuerdo. La única certeza que tenemos al día de hoy, pues es que ambas pinturas las conservo con él, que las hizo en la Coruña, así como el pequeño cuaderno, que también lo hizo en la Coruña, y que debajo del viejo de la boina, pues hay unas palomas muy similares a las que pinta su padre, ¿no? Esa es toda la certeza que tenemos hoy, ¿no? No sé, y paso a otra muy distinta. He ido buscando algunos ejemplos. Por ejemplo, Últimos Momentos, ¿no? Últimos Momentos, obras que ya sabéis que no podemos ver porque está debajo del cuadro de la vida, pero que el museo conserva este dibujo preparatorio, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Últimos Momentos fue una obra rechazada por el artista, pero en realidad, en mi opinión, solo se suprime aquello que se reemplaza, ¿no? Y lo que Picasso hace no es reemplazarlo, en fondo es crear un sistema de conexiones y equivalencias entre la capa subyacente y la capa visible. Aquí, no sé si se entiende, pues se ve perfectamente, ¿no?, con la equivalencia del dibujo de la pantalla del quinqué que se ve en la radiografía de la vida. Bueno, esta es la radiografía de la vida, supongo que se... No es radiografía, es la reflectografía de infrarrojo de la vida, ¿no? O sea, la capa subyacente de la vida, ¿no? La capa donde todavía está Picasso presente y no está todavía Casas Yemas, ¿no? Pero aquí tenemos la figura del sacerdote, ¿no?, que vemos aquí, ¿no? Entonces, como digo, lo que crea Picasso es un sistema de conexiones, en el fondo no abandona totalmente, ¿no? Como cuando, por ejemplo, he puesto solo un detalle, pero cuando transforma el color negro de la sotana, ¿no?, que vemos aquí, lo que correspondería al sacerdote, a la sotana del sacerdote, y lo transforma en la sombra del torso de Casas Yemas, ahora ya sí que es Casas Yemas, ¿no? Y lo deja a la vista, lo deja que respire, ¿no? La capa subyacente está claro que no le distrae en absoluto. O sea, aquella escena tan decimonónica de últimos momentos, pues para pintar la vida, no solamente no le distrae, al contrario, claramente le sugiere, ¿no? Con lo cual, pues yo me reafirmo en mi idea de que cada vez le interesa menos partir de un lienzo en blanco, ¿no? Lo que le interesa es partir ya de unos datos previos, ¿no? Y, por tanto, pues trabajando de esta manera, yo creo que está rompiendo los límites, está ampliando ese cosmos ideal del artista, ¿no?, que es la estructura tan cartesiana del lienzo, está dejando escapar las formas, ¿no? Esto es un pequeño detalle de la capa subyacente de la reflectografía de infrarrojo de la vida, ¿no? Y vemos, pues, cómo esas formas que se escapan, esas escenas que pasan de una obra a otra, ¿no?, fuera de lo que sería su espacio natural del lienzo, ¿no?, que sería la vida, ¿no? Y, por tanto, pues la obra ya no queda definida por sus bordes, porque, al final, se despliega a lo largo de toda su producción del momento, ¿no? Y, por tanto, pues yo creo que está creando un nuevo equilibrio, está estableciendo una sintaxis nueva, ¿no?, que no se limita a los elementos de la obra en curso, sino que amplía su horizonte creativo de una pieza singular, transfiriéndola a otras, ¿no? A la derecha, pues, un detalle de la misma zona de la vida, pero un detalle de la capa visible, ¿no? Y a la izquierda es la imagen radiográfica completa de la figura del ciego, del metropolitano, donde no sé si se llega a apreciar, pero realmente, pues, tenemos la misma figura, ¿no? Bueno, pues, cuando iniciamos el estudio técnico de Terras de Barcelona, lo hicimos un poco, pues, porque, efectivamente, había cosas que, mirando la obra bien, no nos cuadraban, no nos cuadraban a primera vista, ¿no? Este paisaje de Barcelona estaba pintado por capas muy finas, que son realmente las capas que él trabaja a final del periodo azul, trabaja de una manera muy desmaterializada, muy líquida, ¿no?, por decirlo así, un poco ya como anunciando la época rosa, que trabajará totalmente desmaterializado, ¿no? Él trabaja, como digo, por capas finas, por aguadas mates, por pinceladas desmaterializadas, ¿no?, con un gesto pictórico muy lejano a las primeras obras del periodo azul, que son mucho más físicas, con pinceladas más empastadas, más firmes, ¿no? Total, que esta obra, por una parte, teníamos la escena de Terras de Barcelona, que estaba pintada por transparencias, no por transparencias, porque, en realidad, no eran veladuras, eran capas finas, pero opacas, ¿no? Y, sin embargo, la obra tenía rugosidad. Si hubiéramos pasado la mano por la capa pictórica, la obra tenía rugosidad, ¿no? ¿A qué correspondía, por tanto, este epidermis, no?, tan rugosa la pintura, este relieve, la textura, el color, el color que, por otra parte, se veía a través de las grietas naturales, que, bueno, digo naturales, porque son originales de cuando estaba en la colección de Picasso, que tiene la obra aquí, ¿no?, y que estos serían un par de estatigrafías, para que os hagáis idea de qué es lo que hay debajo de este azul, ¿no? Este azul sería el equivalente, el correspondiente a Terras de Barcelona, y esto sería, este color amarillo y este color naranja, el equivalente a la capa subyacente, es decir, a la capa de la figura, ¿no?, que nos aparecía aquí, ¿no? ¿Alguien acostumbrado a ver, a mirar los cuadros, a comprender, a sentir la materia, pues, sin demasiada dificultad, puede llegar a descifrar una cara, y he puesto aquí un pequeño fragmento, ¿no?, y un pie, que está aquí, pero está clarísimo, ¿no?, sin necesidad de más medios técnicos, ¿no? Pero, bueno, la primera conclusión, pues, que fue, sinceramente, la primera que tuve yo, ¿no?, es decir, bueno, pues, ha reciclado una tela, ¿no?, y lo ha pintado. Pero, analizando más a fondo esta obra, y analizando, sobre todo, los colores que salían debajo, es lo que nos hizo entender, esta fue la primera obra que estudiamos en serio en el museo, vamos, en serio, en profundidad, en serio las estudiamos todas, ¿no? Pero, como digo, pues, esta fue la primera obra que nos hizo entender que había que utilizar otros medios técnicos, no simplemente nuestro ojo educado, ¿no?, porque para estudiar la época azul necesitábamos conectar, conectar las obras, ¿no?, vuelvo a la anterior, ¿no?, la anterior, que es lo que nos hizo conectarla con la vida, pero inmediatamente, ¿no?, según recibimos la radiografía, el paquete de la radiografía, la abrimos, la puse en una ventana y dije, ostras, ¿no?, esto me lleva a la vida y infinidad de dibujos de los que tenemos aquí, ¿no? Y, por tanto, pues, como digo, pues, esta fue la obra que dijimos, no, no, es que hay que conectar mucho más las colecciones, hay que conectar los estudios, hay que estudiar a fondo para poder hacer un banco de datos que nos permita penetrar en todos estos estratos, ¿no?, y llegar a entender la visión poliédrica del espacio picasiano, que no es una visión única para nada, ¿no? Descubrimos, pues, que estas pinceladas curvilíneas, que os he puesto aquí, ¿no?, que creo que se ven, me imagino que esto es en la macro de la macro, ¿no?, pues, eran plenamente orgánicas y que, a su vez, la obra tenía un historial creativo, una forma de expresión que comunicaba de forma absolutamente lógica la información, ¿no? Picasso estaba utilizando estrategias narrativas para organizar y transmitir sus ideas y estaba creando auténticas narraciones, ¿no? Por eso, de forma voluntaria, no cubre las capas. Esto es un detalle de Terras de Barcelona donde vemos que no cubre la capa subyacente, que a veces deja destellos de color, como aquí este naranja, ¿no? Y, entonces, lo que hace es que aplica capas finas por encima, ¿no? Como decía, pues, es constante tiempo que antes o después se descubran las capas inferiores porque la pintura, con el tiempo, con el secado, con los años, acaba grietando y acaban emergiendo todas las ideas que Picasso dejó aparcadas, ¿no? Y, de hecho, eso, pues, como decía antes, pues muchos museos que han estudiado o que están estudiando a Picasso lo saben perfectamente y el Art Institute de Chicago publicó sus estudios del viejo guitarrista bajo el título Revelando a Picasso, ¿no? Lo cual es muy revelador. Esta obra es uno de los paradigmas desde que en el año 68 se estudiara por primera vez haciendo un auténtico trabajo de arqueología por el cual se han llegado a individualizar hasta tres pinturas sucesivas y todas ellas claramente interconectadas, claramente interconectadas con la ayuda también, como decía antes, pues, las cartas, ¿no? Toda la correspondencia de Picasso ayuda mucho porque él mismo quiso dejar constancia de lo que estaba haciendo, pero constancia descriptiva, ¿no? Aquí no sé si se ve bien, ¿no? Pero pone bleu, pone gus, o sea, dejando perfectamente descrito la obra que tiene en curso, ¿no? Y esta es una especie de metamorfosis por la cual Picasso se está guiando de las formas existentes para producir otras nuevas, ¿no? Como aquellas escenografías, bueno, me imagino que se ha entendido aquí, ¿no? Como se ve perfectamente a través de los... Cada vez van haciendo más estudios y cada vez van precisando más todas las capas subyacentes de esta obra, ¿no? Ayudados, como digo, por la documentación escrita que dejó el propio Picasso, ¿no? Y como digo, pues, Picasso seguía de estas formas existentes para producir otras nuevas, ¿no? Como aquellas escenografías que se transforman simplemente girando un par de planos y cambiando el color de los filtros de los focos, ¿no? Y simplemente, pues, cambiando los focos, cambiando las luces, se consiguen atmósferas completamente distintas, ¿no? Así, pues, vemos que el ángulo de la guitarra sigue el perfil de la cabeza de la vaca, que, bueno, aquí ahora no se ve, pero estaría por aquí, ¿no? Mientras que la cabeza del guitarrista, que viene por aquí, se sitúa en paralelo a la línea del horizonte que Picasso describe perfectamente, ¿no? Y el pelo, pues, sigue la curva del hombro de la mujer subyacente que tenemos aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Creo que se ve bien, ¿no? Si fundiéramos todas las capas, tendríamos una imagen confusa, ¿no? Pero tendríamos una especie de juego en la línea de aquellas imágenes de los American Puzzle Cards, ¿no? En el que las figuras se integraban como ilfradas en la composición, ¿no? Y la gente tenía que hacer una especie de juego de ingenio en el que, con habilidad y paciencia, pues, había que llegar a recomponer la imagen, ¿no? Una especie de buscando a Wall-E. No sé si es curioso, ¿no? Pero cuando... Yo siempre pienso mucho en cartografías, ¿no? Y en interpretación de mapas. Y el otro día, de forma casual, pues, descubro que el primer rompecabezas lo creó precisamente a finales del XVIII un experto en diseño de mapas. Bueno, pues, mira, no íbamos tan desorientados, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado con la imagen bohemia que Fernando Olivier quiso dar de Picasso, ¿no? Y yo creo que un poco simplista sobre el uso que daba, el rehuso, ¿no? Que daba sus telas, ¿no? Pero Picasso ya sugiere que se investiguen algunas obras y reconoce, como he dicho antes, pues, que deja claves, que deja pistas para provocar al espectador, ¿no? Para hacerle participar en su obra, ¿no? Y esto no se limita ni mucho menos al Período Azul. Lo empieza a hacer haciendo cuando era joven. En el Período Azul es un periodo paradigmático en este sentido, pero tenemos obras como esta que ahora no nos pararemos porque si no nos pasaríamos la tarde, pero la familia de los Antilbankis que cuando vino la conservadora de la National Gallery de Washington cuando hicimos las conferencias del Período Azul, ¿no? Ella hablaba de que esta obra está incrustada y utilizó la palabra incrustada entre dos composiciones anteriores, ¿no? Y me limito a parafrasear lo que decía Anne Hollisbal, ¿no? Aquí ha seguido la misma metodología. La cesta visible ocupa hoy lo que antes era un perro, ¿no? Y que ahora ha quedado subyacente. Era repintar una manera de conservar la posesión de la idea, ¿no? Siguiendo su premisa de que una imagen es la suma de elementos, pues puede ser que sí, ¿no? De los que durante su desarrollo voluntariamente vemos que está dejando secuencias visibles, ¿no? Otra imagen y me permito tomar aquí prestado la presentación de Anne Hollisbal que hizo en el museo en el año 15 durante las conferencias que hicimos sobre el Período Azul, ¿no? Porque es que realmente es otro paradigma de transposición, ¿no? De transposición de una escena a otra, ¿no? La pintura de la tragedia de 1903. La pintura es una especie de palincepto donde podemos distinguir escondidas bajo la capa visible al menos tres composiciones diferentes. La tabla atesora es una tabla, no es un lienzo, atesora una escena taurina del 1901, el arrastre de 1902 que conocemos a través de dibujos y finalmente se trastocan la tragedia. Pero es que estas tres escenas tan radicalmente distintas resulta que están perfectamente o formalmente interconectadas, ¿no? A estas alturas ya no nos sorprende ver cómo las formas se fueron adaptando en un diálogo fluido, ¿no? Y gracias a los dibujos y a los estudios cada vez más sofisticados pues se han podido ir relacionando entre sí, ¿no? La National Gallery ha hecho estudios mucho más detallados, cada vez más detallados donde, por ejemplo, vemos pues esta primera escena taurina, ¿no? con unos arcos, ¿no? que representan la plaza de toros y cómo van a acabar convirtiéndose en el penacho del caballo, ¿no? Porque Picasso no se limita a pintar una capa sobre capa, ¿no? Sino que incorpora elementos de cada composición en la imagen posterior, ¿no? Y fusiona los trazos para conectar físicamente las capas, ¿no? Aquí perfectamente, ¿no? En estos dibujos y poco a poco pues ellos con todos los estudios técnicos que están haciendo están descubriendo que efectivamente, ¿no? El detalle este de que el penacho que conocemos a través de los dibujos del arrastre y acaba conectándose perfectamente con las formas de las arcadas de la primera plaza de toros, ¿no? Y bueno, pues como digo pues el artista yo creo que no sé que no pinta sobre obras existentes para reutilizar soportes como tantas veces nos han hecho creer, ¿no? O porque no se pudiera permitir comprar una tela nueva o porque no tuviera posibilidad de telas nuevas, ¿no? Ni tampoco porque la imagen no le convenciera yo creo que respondía a una necesidad creativa de volver a configurar un elemento o una composición entera para que emergiera bajo una forma diferente bajo una nueva forma, ¿no? Bueno, un ejemplo más de la presentación de la National Gallery para que se vea pues como poco a poco van estudiando y van descubriendo las formas a través del estudio muchas veces de los elementos químicos o de los pigmentos yo creo que de aquí a unos años realmente podrán llegar a determinar las composiciones, ¿no? Y de hecho pues en este caso Picasso continuó rehaciendo imágenes a lo largo de toda su carrera, ¿no? En este caso por ejemplo la propia tabla como decía es una tabla no subienzo he hablado de palimcepto al principio, ¿no? Pero es que guarda tanto por el anverso como por el reverso el reverso es el visible, ¿no? El anverso ya no es visible, claro, porque tiene las tres capas las tres composiciones pero los estudios cada vez más sofisticados del infrarrojo pues han permitido descubrir grafitos inscripciones anotaciones marcas, ¿no? Además de bueno, pues pues el sello de su firma su datación y el sello de procedencia de la casa planilla, ¿no? No sé, yo acabaría aquí preguntándonos bueno, tenemos algún ejemplo más ¿no? De bueno de qué es lo que nos dicen todos estos Picassos escondidos, ¿no? ¿Qué está construyendo Picasso, no? Está construyendo una especie de espacio mental en el que él mismo su propio interlocutor ¿no? A la vez que como decía al principio pues está creando una sintaxis entre formas y colores que conducen a entender su obra como una superposición de estratos y no como un simple campo bidimensional bueno, ¿qué nos dicen los Picassos? Pues lo más evidente que nos dicen pues hablan de su proceso vital ¿no? De sus conexiones de sus relaciones en aquel momento ¿no? Como puede ser este caso de la planchadora del Guggenheim de su formación bueno ahora no me pararé de hablar pero tenemos tantas obras del museo de la época de las academias de Yocha que él ha recortado y ha reutilizado pero aquí si lo viéramos de cerca vemos que ha dejado perfectamente visible no ha tenido ni el interés de cubrirlo el trozo de carnación ¿no? que correspondería esto sería la radiografía de esta obra ¿no? y aquí tenemos un torso cortado pues que podría ser algo muy similar a este ¿no? De alguna obra ya hemos encontrado en concreto de esta tenemos localizado el fragmento que faltaría aquí ¿no? Entonces pues ¿qué nos dicen? Nos hablan de su formación de sus inquietudes de la capacidad de creación y adaptación ¿no? Como hemos visto por ejemplo pues como con eso ya creo que acabo como un horizonte marino que es lo que hay debajo de esta ventana de la Catedral de Barcelona se acaba convirtiendo en una vista en un muro de piedra ¿no? pero con esta ventana y este cielo azul que corresponde a la marina de abajo de la Catedral de Barcelona ¿no? Y bueno por ajustarme al tiempo nos quedaríamos aquí os pongo simplemente un pequeño aperitivo de lo que decía Manuel que presentaremos el año que viene estamos en colaboración con otras instituciones científicas que nos están ayudando a trabajar en aquellas imágenes que nosotros pues no disponemos de los medios he puesto la de la Copa Azul hecha por el Instituto Nelo Carrara de Florencia y nuestro colega y amigo Marcello Piccolo y en este caso estamos trabajando en la capa subyacente del magnífica Natura Morta de 1901 ¿no? y yo simplemente pues dejo aquí una pequeña idea de qué es lo que nos vamos a encontrar ¿no? diciendo bueno de la escena mundana a la Natura Morta a la naturaleza muerta porque efectivamente los estudios de infrarrojo que estamos procesando en este momento y que realizamos con la colaboración o realizó realmente John Delaney de la National Gallery de Washington ¿no? nos han aportado muchísimas ideas datos complementarios a la radiografía que habíamos hecho hace no sé 10 o 15 años y que ya nos estaba alertando de una transformación radical de esta pintura y bueno pues con esto lo dejaríamos porque así nos ajustamos al tiempo y no sé si queréis que comentemos alguna cosa o que veamos alguna cosa más a ver me quedo aquí y nada y muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Reyes apasionante como siempre pero dejo las preguntas y quizá la chef del protocolo Jessica he visto que Andrula también estaba por allá darle las lamento un montón una cosa Reyes es haberte dado un tiempo haberte dicho 15 minutos y bueno es lo que duran las clases bueno me lo podemos repetir cuando queráis todas las que estamos aquí estamos fascinadas y mira que yo conocía algo de lo que has explicado y me resulta altísimamente fascinante y te estaría oyendo horas y horas y horas imaginaros esto cuando pasan las salas del museo que eso sería lo que hubiéramos hecho normalmente bueno ya cuando pase este mal sueño lo podemos repetir en las salas genial gracias sí porque entonces ya esto es fabuloso yo quería hacer un poco un repaso porque a ver a veces nos quedamos en la época azul pero es que no es la época azul es que es que son todas las épocas es que es que ves que hay momentos que el diálogo entre la capa subyacente y la visible es que es una evidencia total nosotros tenemos la colección que tenemos pero cuando te mueves por el mundo ves unas cosas que dices Dios mío si es que aquí hay unas historias para contar por el entusiasmo que pones porque es tan contagioso toda su vida para ponernos a estudiar restauración y conservación voy a dar la palabra a asistentes que yo iba pensando en gente que está aquí según lo que decías y pensaba de estar alucinando cuestiones comentarios André Picasso que 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 confirme cette façon de travailler de passer c'est quelque chose que je crois que on doit commencer à regarder de cette façon parce que vraiment c'est ça c'est pas cette idée je crois que dans ce cas François Gileau François Gileau pardon Fernand Olivier il a fait un peu de mal avec cette idée de Picasso qui réutilisait l'étoile parce qu'il était pauvre et tout ça mais c'est pas du tout ça pas du tout et surtout c'est pour ça que je commençais avec l'année 17 il n'y avait aucun problème économique mais cette façon de travailler d'une façon tellement vivant l'étoile c'est ça oui en fait oui il est complètement désacralisé il y avait une chose il n'aimait pas ou alors il voulait la cacher il faisait autre chose mais surtout c'est ce que tu as montré Ries vraiment comme des des sauts en fait des sauts d'une oeuvre à l'autre donc des choses je n'ai pas très très bien suivi le tout début parce que je sortais de la bibliothèque j'étais sur mon téléphone mais est-ce que tu pourrais revenir sur la question de la main à un moment donné il y avait une main qui revenait dans plusieurs tableaux l'année 17 c'est ça oui c'est la main de l'arléca mais on le trouve aussi dans l'homme tu veux que je la mette ? oui s'il te plaît est-ce que tu peux le remettre c'est la main visible de l'arléca qu'on voit dans la radiographie c'est évident parce que c'est visible mais on voit ici dans l'ombre del flutero c'est un tableau contemporain fait à Barcelone dans la même période et on voit la main c'est la même mais on voit les bras aussi cachés par le noir mais si on continue on voit un véritable visage avec l'oreille ici on voit un oeil l'autre donc après il est devenu ça et c'est pour ça que ça me rappelle un peu le même personnage des parades c'est-à-dire il est en train de faire un peu une scénographie vivante parfait oui voilà perdon me ois a mi a jéssica me ois me veis si es que en manuel me decía que no se me veía quería hacer un pequeño resumen para quienes no entiendan el francés hablado deprisa ay perdón claro no 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 pasa nada no pasa nada aquí hablamos las lenguas de picasso perfecto y el el doctorado se hacen las lenguas de picasso pero solo por quien se incorpore ahora y no tenga un francés muy vivo de oído bueno Andrula estaba señalando que efectivamente esa maravillosa continuidad entre las capas de pintura y de lo que representan como actitud consciente y querida en el proceso creativo picasiano pero no solo eso sino que se entiende que además hay elementos criptológicos puestos a puesta puestos como en parte como un juego consigo mismo en parte como un relato de sí mismo en parte al final el juego contigo mismo es lo más serio porque estás ahí mostrando lo que no se muestra etcétera y que eso es algo muy peculiar en el proceso picasiano que se va fortaleciendo y que Reyes nos enseña a mirar Andrula y a mí eso lo añado yo ahora un segundo Andrula y a mí nos recuerda y nos pasa con la escritura hay términos secuencias repeticiones que están ahí una vez y otra de modo distinto y que se está citando y tú recuerdas el poema donde hay capas de escritura también de alguna manera y eso es lo que estaba aludiendo y luego le ha preguntado por volver al estudio de una mano que Andrula le ha parecido que desvelaba una serie de posibilidades crípticas si quieres volver a la mano y tenemos a Lager también bueno yo primero Reyes muchas gracias y ha habido un momento que has dicho que esto rompía de alguna manera la contemplación de la obra a primera vista y aquí discrepo un poco porque no creo que rompa la contemplación ni el goce sino que al contrario que lo magnifica y te lleva a un goce incluso más vivido porque estás trabajando con la materia con la textura y con las capas luego quería preguntarte hay una cuestión que se trabaja más en filosofía desde el arte y el vandalismo y el arte vandalizado que provoca una reacción casi visceral como cuando hay un accidente o como cuando hay algún problema de salud de victimismo visto como una pérdida y de un deseo para recuperar esa degradación y devolver la obra a su estado perfecto digamos perfecto como acabado pero en tu discurso tú hablas mucho más de nuevos equilibrios de nueva sintaxis de ampliar el horizonte y esto nos cambia muchísimo el punto de vista de esta pérdida y de esta ocultación de los diferentes niveles esto quería preguntarte cómo te afecta a ti a nivel profesional y práctico a la hora de restaurar o de actuar sobre una obra respetando estas capas no desde una visión de tengo que devolver esta obra a su punto original bueno a ver por supuesto cuando nosotros intervenimos una obra tenemos que conocer perfectamente para saber realmente por eso ponía he puesto el ejemplo de ciencia y caridad no me he parado más porque si no nos iba a pasar aquí la tarde pero realmente es que fue un ejemplo que seguramente si no lo hubiéramos estudiado antes esta obra pues yo habría visto muchas capas de verdad es que se os podía poner imágenes de cuando fijamos ciencia y caridad y realmente es que eran he dicho capas tectónicas que sona un poco bestia pero es que realmente era eso eran capas rotas totalmente rotas disgregadas y claro esto cuando uno tiene experiencia restaurando no es la primera vez que tienes que fijar una pintura de estas características lo que pasa es que en este caso sabíamos todas las escenas que había dentro no sé si se ha entendido toda la secuencia he dado por hecho que estamos todos en la mitopicasia y que todos hemos visto la exposición que se hizo y hemos estado viendo la de París pero claro cuando ahora ya sabemos que todo esto no son bocetos preparatorios sino que son momentos que él dibuja o pinta de los distintos momentos de evolución de la obra pues cuando estás fijando el color te estás dando cuenta que estás fijando todos esos momentos o sea yo creo que podríamos en este momento hacer una especie de cronograma de cómo fue el proceso de creación de ciencia y caridad y a mí eso es lo que me fascina pensar que puedes llegar a ponerte vamos porque ya no está el estudio de la calle de la plata pero es que ya solo faltaría que tuviéramos el estudio y meternos allá dices cómo nos afecta cuando restauramos a ver cuando restauramos claro nosotros restauramos la integridad física de la obra nosotros restauramos evidentemente no tocamos más allá una de las cosas por ejemplo que a mí me horroriza es cuando vemos esos cuadros de Picasso que tienen barnices que dices pero Dios mío a quién se le ocurrió meter este barniz claro ahí sí que evidentemente lo que irías a buscar es intento retirar el barniz que intento recuperar al Picasso que jamás metió barniz en otros casos bueno pues claro las obras que tenemos estudiadas y que sabemos que hay capas debajo las capas están allí así como por ejemplo Ciencia y Caridad estaba en muy mal estado la pintura de Terres de Barcelona está muy sólida no tiene más problema con lo cual bueno pues tampoco no es una obra que tenga ninguna dificultad de intervención lo que lo que es interesante pues es cuando cuando podemos además trabajarlas en profundidad y conocer yo decía lo de lo de que cada color funciona de una manera y reacciona de una manera es que eso es muy importante saberlo claro cuando tú estás restaurando un cuadro que es azul y piensas bueno el azul y en concreto este azul reacciona de tal manera pero es que resulta que debajo igual es amarillo y es un amarillo que reacciona de una manera completamente distinta y por eso es que creo que es fundamental conocer hasta en profundidad la composición de la obra y por eso igual he exagerado un poco pero yo creo que tenemos que entenderlo como de verdad como una estructura tridimensional es decir bueno aquí cada capa cada capa es un mundo y en algunas obras está claro que cada capa es un mundo la copa azul cada capa es un mundo y si encima es un mundo que está pintado con colores diferentes pues sabemos que va a funcionar de manera diferente pues has puesto el ejemplo este de la firma de Picasso raspando su propia pintura y firmando raspando porque es que ahí se ve muy claro ves perfectamente qué pasa en la copa azul por ejemplo en la capa subyacente él firma ya o sea que debía ser una obra bastante acabada porque la firma pero la firma la pasta fresca porque se ve perfectamente cómo está inciso o sea no roto está simplemente pues trabajado seguramente con la punta del pincel con la parte dura del pincel él ha puesto Picasso en la pasta fresca lo ha dejado secar y después ha pintado la copa blava pero seguramente no ha secado tanto esto cuando hagamos las estratigrafías se puede llegar a valorar por la separación de capas estoy hablando a nivel microscópico realmente se puede llegar a valorar si las capas están acopladas es decir si se han secado al mismo tiempo lo cual indicaría que ha pintado una capa inmediatamente después de la otra por ejemplo a ver podríamos ir para atrás pero en la comida del ciego por ejemplo se ve perfectamente cómo ha raspado la pintura para poder seguir trabajando como esa mujer de cuclillas que está debajo de la comida del ciego seguramente tenía prisa por hacer otra cosa y se ve perfectamente las pasadas las pasadas de espátula y no es la primera obra que aparece porque en Terras de Barcelona también tenemos las mismas pasadas de espátula por eso yo creo que es tan importante el comentarlo con otros restauradores otros conservadores porque en concreto este detalle lo hablé con una restauradora del Metropolitano que dijo fíjate qué cosa me sale y justo fue cuando acabamos de hacer la radiografía de Terras de Barcelona y dije ojo esto sí que lo sé esto me sé perfectamente qué es y es la espátula porque en nuestra obra se ve clarísimo en la de Metropolitano ahora es evidente entonces no era tan evidente en fin lo que es importante es conocer conocer muy bien muy bien los materiales y acercarnos lo más posible al proceso creativo gracias jessica estás a mute gracias más cuestiones comentarios ideas mientras os las pensáis que hay tantas cosas apasionantes igual si escojo una palabra de todas he intentado hacer aquí un campo semántico que repasaré reescuchando por supuesto la conferencia lo de vestigio esa idea de vestigio y de huella que es a la vez un resumen y una anticipación por así decir tiene el doble juego de memoria y de anticipación es un comentario que me ha parecido una idea fabulosa y que si entiendo bien estaba desde el principio y tal vez luego eso se afiance esta sería quizá la pregunta ¿no? se vaya afianzando en ese proceso creativo hasta convertirse en una estrategia por no decir método en una estrategia creativa y es que me quedé muy impresionada claro no siempre uno tiene la suerte de ver las obras en directo pero la primera vez que vi la vida en directo en Cleveland claro depende y dices ostras si está la sotana ahí ¿no? y es que es evidente que está la sotana si sabes que previamente han estado en últimos momentos y ves el negro y dices él no tenía necesidad de utilizar ese negro él podía haber hecho una carnación en el torso de Casas Yemas pero no es que deja la sotana a la vista y detalles de estos hay muchísimos en la danza pasa es que no tenía buenas fotos de la danza salían muy borrosas las que tenía yo tomadas por mí pero cuando cuando hicimos el año pasado hace dos años ya el simposio Picasso la conservadora de la Tec y por eso me permitió usar sus palabras porque decía es que es una pintura multicapa suena un poco industrial eso de pintura multicapa pero efectivamente se lo expresó muy bien es una pintura multicapa y cuando ves la danza y ves esas grietas y cómo está emergiendo colores que no tienen nada que ver a ver estoy segura que Picasso lo sabía que tenía tenía una cocina estupenda y una cocina del arte me refiero una cocina de los materiales y perdón y lo sabía perfectamente que antes o después y por ejemplo cuando hicimos la fotografía infrarroja de ciencia y caridad que no nos aportó grandes cosas porque lo que nos aportó realmente conocimiento fue la radiografía y vimos todos los pentimentis pero la la reflectora de cifrarroja que también la hizo Marcello Piccolo la misma persona que nos ha hecho la de la copa azul es fantástico porque lo que ves es el grosor de las capas entonces ves por ejemplo pues como yo decía siempre digo que cierra puertas y ventanas como si os recordáis la primera acuarela que él hace que realmente es una especie de visillito y se ve la luz y él seguramente trabaja como como a la acuarela deja esa reserva en la ventana y a última hora la tapa pero la tapa con una capa finísima y entonces en la fotografía infrarroja allí se ve perfectamente como es finísima la capa es casi una veladura marrón mientras que en otras zonas hay una superposición de estratos ahí sí que es multicapa en otras zonas y por ejemplo pues si se ve como caraquela como cuartea la pintura en la ventana de ciencia y caridad es un cuarteado finito finito que es lo que hace la pintura marrón las tierras con mucho aceite y en otras zonas un cuarteado matérico duro que se rompe tectónico lo que decía de realmente de capa física fantástico más cuestiones comentarios Antonio que se acaba de incorporar al doctorado Picasso no puedo revelar su tesis pero yo pienso que de todas las que estamos en este streaming soy el que tiene menos conocimiento de arte pero bueno me apasiona el arte y de verdad Reyes me ha apasionado me ha encantado muchísimo la presentación que has hecho he aprendido muchísimo y me parece que te voy a molestar bastante sobre todo en ciencia y calidad bastante ah lo que tú quieras esa me la sé esa esa sabía bastante me ha gustado me ha gustado mucho redescubrir las obras desde otra perspectiva totalmente diferente a lo que es la perspectiva visible porque a veces nos quedamos con la parte visible que no siempre es lo más importante en ocasiones lo más importante es lo que hay detrás de lo de lo visible para comprender una obra y me ha gustado mucho esa visión holística que has dado de las obras de arte si somos capaces de ver las diferentes capas que hay en una obra de arte podemos dar esa visión más integral más 360 grados de lo que realmente estaba sintiendo sintiendo el artista entonces bueno yo simplemente felicitarte me ha encantado la 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 exposición que has realizado el estudio que es que estáis realizando y ya te lo digo que te voy a molestar estamos a tu disposición cuando tú quieras gracias gracias muchas gracias a los dos más cuestiones todo bien bueno la próxima cita en diciembre próximo para ver la exposición donde se ve las cosas detrás de las cosas las pinturas detrás de la pintura y nos vemos en 2023 como en 2023 por el 50 aniversario de Picasso vamos a hacer todo el recorrido con muchísimo más espacio de nuestra colección no tan muy singular pero que es la colección de Picasso que es la colección de toda la vida de Picasso y de su relación hasta el final de su vida con Barcelona y donde en el nuevo recorrido porque a un momento yo sé que Andrula estaba preguntando por la mano de la Arlequin y de los personajes 17 haremos una sala mucho más grande sobre de contextualización sobre Picasso 17 por ejemplo los ballet rusos el liceo y todas las cosas el trabajo extraordinario que está haciendo Ríez pienso que dentro de la museografía del museo hay sitios para enseñar estas cosas científicas que pertenecen también a la obra de arte lo visual es lo principal dentro del museo y muchas gracias a todos pero por supuesto digo esto de broma las citas tenemos citas mucho antes del programa es mis bromas malas como me estoy acostumbrada todavía sí sí muy bien pues creo que nos vamos a estudiar todo este material muy a fondo vamos a intentar gestionar el entusiasmo que nos ha suscitado muy profundo muchísimas gracias Reyes por hacer avanzar todo esto por ayudarnos siempre en el doctorado Picasso y nos encontramos pronto nos encontramos en el museo cuando queráis vamos cuando queráis no cuando nos dejen lo repetimos en vivo y en directo delante de las obras de toda la palabra muchísimas gracias muchas gracias gracias adeu buena cita i fins aviat hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.